Voy más allá Quiero encontrar la soledad entre las sombras del tiempo Quiero volar, quiero alcanzar la libertad como el viento Busco la luz dentro de mí, oigo el silencio pasar Vuelvo a nacer, vuelvo a sentir, huyo de la oscuridad Voy hacia el sol, ven conmigo a volar Te llevaré entre el cielo y el mar Soy el amor, la claridad Apagaré tu lamento Tengo la luz, tengo la fe La libertad como el viento Hoy más allá llegaré sin pensar A algún lugar entre nubes de paz Quiero encontrar la soledad entre las sombras del tiempo Quiero volar, quiero alcanzar la libertad como el viento Como el viento Más allá volaré Como el viento Veré la luz, veré la luz Como el viento Vuelvo a nacer, huyo de la luz Como el viento Vuelvo a nacer, huyo de la luz Vuelvo a nacer, huyo de la luz Vuelvo a nacer, huyo de la luz